Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Que hermoso que el Dios bueno, generoso y fiel, nos da esta nueva oportunidad de estar juntos, congregados. Damos gracias al Señor porque recibe nuestra adoración, y a la vez nos bendice, nos alimenta por medio de la palabra. Creemos en la providencia de Dios, en su soberanía, y Él ha permitido que tú estés contactado con nosotros. Así que, es un gozo muy grande saludarte a ti y a tu familia, en el nombre de Jesucristo. Y mi oración, nuestra oración como congregación, es que la bendición de Dios abundante pueda llegar a tu vida y a tu casa, de acuerdo a vuestras necesidades, pero de acuerdo también a la generosidad de Dios, quien se complace en tener misericordia. Eres bienvenido o bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos, a continuación, estudiemos la palabra de Dios. Amén. Mis amados, la porción bíblica se encuentra en Ezequiel, libro del profeta Ezequiel, capítulo 23, los versículos 35 y 36, y dice así la palabra del Señor. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto te has olvidado de mí y me has echado tras tus espaldas, por eso lleva tú también tu lujuria y tus fornicaciones. Y me dijo Jehová, hijo de hombre, no juzgarás tú a Aola y a Oliva y les denunciarás sus abominaciones. Estos dos nombres representan las dos naciones que constituían el reino de Israel. En la parte norte estaba Efraín, diez tribus, en la parte sur, Judá, con dos tribus, que era Judá y también Benjamín. Y Dios, a ambas naciones, las envió a la cautividad, a la dispersión, en fechas distintas. Pero las dos naciones, por rebelarse contra Dios, por apartarse del Señor, vivieron esa experiencia. Nosotros, por la gracia de Dios, tenemos meses estudiando acerca del propósito con el cual Dios dispersa. Ya hemos estudiado que es conducta de Dios, disciplina de Dios como Padre, dispersar. Hemos recorrido un camino largo estudiando, hemos sustraído enseñanzas muy lindas de las Sagradas Escrituras. Y vemos que desde siempre, Dios comenzó echando de su presencia a Lucifer y a los ángeles que se rebelaron con él. También sacó del Edén a nuestros padres, a Dan y Eva. Después del diluvio, a los habitantes de Sinar, Babel, fueron esparcidos por el mundo entero. Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos. Naturalmente, esta es una dispersión hermosa porque era para cumplir un propósito. Ya no era como un castigo, sino como un propósito de bendición. Pero lo hizo también con la nación hebrea, como hemos estudiado. En el año 722, los asirios se apoderaron de todo lo que era el Reino del Norte. Tomaron sus ciudades y mezclaron los pueblos. Trajeron pueblos paganos a la tierra de Dios. Y se llevaron a las tribus que todavía están esparcidas en el mundo entero. Y se mezclaron con los pueblos, con excepción de un remanente que permaneció en la tierra. Y otros que regresaron siglos después. Lo hizo con Judá, con la casa de David. David, en el año, la última invasión de Nabucodonosor, en el año 586. Pero él invadió tres veces. En la primera invasión, en el 605, se llevó a Daniel con 10 mil cautivos. Después, la segunda vez, creo que se llevó a Ezequiel y a otros cautivos. La tercera vez ya destruyó el templo y todo. Ese fue el castigo de Dios. Hemos estudiado que Dios dispersa cuando, como esposo, hablando en términos espirituales. Dios usa la metáfora, el símbolo de la relación entre los esposos para ilustrar su relación con su pueblo. Así pasó con Israel. Dios dice, tu marido es el santo de Israel. Y ese lenguaje es muy, muy bíblico. En el Nuevo Testamento, la iglesia se convierte en la esposa, la esposada de Cristo. Y el pacto de Dios cuando redimió a Israel es, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. El pacto es, yo soy el Dios de las naciones, pero yo renuncio en cuanto a relación con las naciones. Y solamente seré el Dios de Israel. No era que Dios, no era Dios de las naciones. Por ser Dios, todas las naciones son suyas. Y tenía un propósito con las naciones. Y justamente Israel era un medio, nada más. Porque el pacto con Abraham era serán benditas en ti, todas las familias de la tierra. Dios estaba incluyendo a las naciones al final de los días en Cristo Jesús. Pero hasta ese momento, en el contexto del Antiguo Testamento, Dios hace un pacto con Israel y se casa. Y el pacto consistía en, yo renuncio a ser Dios de las naciones y seré solo el Dios de Israel. Y tú renunciarás a todos los dioses y yo solo seré tu Dios. Ese es el pacto de Dios. Yo he ilustrado muchas veces y he dicho que yo por año cuestionaba al Señor y decía ¿Por qué tú sientes tanto celo por Israel? Un pueblo pequeño, rebelde, de dura serviz, contradictor. Y tú andas detrás de ese pueblo todo el tiempo, persistiendo y tratándolo para tener una relación. ¿Por qué no te fuiste a las demás naciones? Y Dios me ha respondido. Yo soy fiel en el pacto. Yo soy el esposo fiel. Que aunque la amada sea en fiel, yo permanezco fiel. Y cuando él, cuando se dañó la relación, Dios cambió de pacto, pero no cambió de esposa. Dice, haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Hizo un nuevo pacto. Y va a ser en el futuro, en la restauración de Israel. Y Israel va a participar de ese nuevo pacto del cual nosotros participamos ya en Cristo Jesús. Donde Dios nos ha dado un nuevo corazón, una nueva mente. Y ha escrito por el Espíritu Santo, en letras del Espíritu, su temor y su obediencia. Pero me ministra mucho que Dios cambia de pacto, pero no cambia de esposa. Aunque la iglesia aparentemente es otra esposa, no es otra esposa. Jesús dijo, hay otras ovejas que pertenecen a este redil. La cual debo buscar. Llegar el momento que habrá una sola, un solo rebaño y un solo pastor. La iglesia es un misterio, según Pablo en Efesios capítulo 2, que no había sido revelado. Estaba revelado que Dios iba a tener un pueblo entre las naciones. Pero la iglesia, como se revela en el Nuevo Testamento, no estaba revelada. Era un misterio de Dios que fue guardado por las edades. Hemos hablado muchas cosas lindas, pero en resumen hemos dicho que Dios dispersa a su pueblo cuando se daña la relación, cuando hay deslealtad, infidelidad. Y Dios dice aquí, te olvidaste de mí, oh Israel. Me diste las espaldas, me diste la cerviz, el cuello. O sea, te resististe a servirme, a obedecerme. Hemos dicho, hemos concluido que espiritualmente la dispersión no es geográfica. No es que Dios sacó a su pueblo de, no es tanto que Dios sacó a su pueblo de Judea y lo llevó a Babilonia, en el caso de Judá. No, es una dispersión del corazón. Cuando el corazón se separa de Dios. Entonces, ya no hay por qué tener relación. Dios entonces saca a su pueblo. Yo estudié con ustedes que en el proceso largo histórico de la relación de Dios con Israel, muchas veces Dios se separó. Por ejemplo, yo digo así, en Egipto se conocieron. Allí hubo una atracción. Al salir de Egipto viene la redención. Y Dios se desposa con Israel. Acuérdense que esa relación, de acuerdo a la costumbre hebrea, cuando se casaban, primeramente se hacía un contrato matrimonial. Y aunque estaban ya casados, no tenían relación. Entonces, yo interpreto, aplicando, que eso comenzó en la redención con el Cordero Pascual. Ahí Israel llegó a ser la desposada de Dios. Y Dios, el esposo de Israel. Pero llegaron al desierto ya en un noviazgo a conocerse. Eran esposos, pero se estaban conociendo. Es cuando cruzan el Jordán, después de 40 años en el desierto, que Dios quita el oprobio de Egipto, ahí en Gilgal, donde entiendo que se casan. Dios preparó Canaán como el lugar donde iba a habitar con su amada, con su esposa. Sacó a los cananeos, en parte, y se estableció allí. Y eligió esa tierra. Y allí convivieron por siglos. Y es muy notorio en la narrativa histórica del Antiguo Testamento, como en el tiempo de los jueces, que por 300 años, la historia se repite. Israel es infiel. Dios lo entrega en mano de cualquiera de los pueblos. Los filisteos, los moabitas, anmonitas, los sirios. Les sirven por cierta cantidad de años. Luego Dios ve su aflicción, se aflige con ellos. Los rescata, los saca, los hace libres. Usa un juez. Y así se pasa Dios en su relación con Israel. Una relación muy inestable debido a la infidelidad de Israel con un esposo. Entonces, llega un momento en Silo, como lo hemos ilustrado, donde Dios, por los pecados de Elí, de su casa, del sacerdocio, Dios prefiere irse de la tierra y se va de la casa. El esposo se va de la casa. Cuando los filisteos se llevan el arca, como dice Samuel 78, que Dios sometió su gloria a cautividad. Prefirió tener el arca, que era la representación de su presencia en Israel, en el templo de un Dios pagano, Dagón, que estar en Silo, donde había un sacerdocio corrompido, donde se prostituyó la ofrenda de Dios. La historia es muy conocida en primera de Samuel, como Dios afligió grandemente, avergonzó a Dagón, los rompió en pedazos, y trajo plagas a las cinco ciudades de los filisteos y sacó el arca de ahí. Pero el primero que se fue, yo lo llamo la autodispersión. El mismo Dios se dispersa, sale de la tierra, sale de la casa. Como sucede cuando hay un problema matrimonial, que el esposo se va donde la suegra, donde su mamá, o se va a otro lugar, y dice, no puedo convivir contigo, no nos estamos entendiendo. No hay divorcio, pero hay separación. Entonces, después de unos meses, Dios regresa, el arca regresa. Y estuvo Dios ahí con el arca, y estuvo en la relación, una relación inestable, como he dicho, por siglos. Hubo tiempos hermosos, como los años, los 40 años del tiempo de David, y de otros de los hijos de David, que como Ezequías, Osías y otros que sirvieron a Dios, y hubo restauración en la relación de Dios con su pueblo. Pero llegamos, en el caso de las 10 tribus, el Reino del Norte, que en 200 años, más o menos, no hubo un solo rey que sirviera a Dios. Y Dios, como dice, por sus pecados, por su idolatría, por su infidelidad, después de enviar a los profetas, lo sacó, y lo dispersó por el mundo entero. Como dije, muy pocos se quedaron y muy pocos regresaron. La mayoría se mezclaron con los pueblos hasta el día de hoy. En el caso de Judá, como ya dije, tres veces se invaden a Bucando de Osor, pero en el 586 destruye el templo, los palacios, quema todo, y se lleva a los últimos cautivos que de un remanente que después se va a Egipto. Entonces, el primero que se va de la casa es Dios, cuando se llevó al arca, regresa, luego dice Dios, no, la próxima vez no me voy a ir yo, tú te vas. Y saca a su amada de su casa, de la tierra deseada, y se queda él. Después de los 70 años, ellos regresan y se restaura la relación. Vuelven a construir el templo, el muro, y por varios siglos sigue la relación. Cuando llega Jesús, cuando llega Jesús, el esposo ya viene directamente, ya no en una manera, diríamos, por manifestaciones, y por la representación del arca, sino Jesús viene, ya viene el esposo a donde la amada, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, no lo conocieron y lo rechazan. Es interesante que Jesús lloró a Jerusalén, 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 que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntarte? Como la gallina a los polluelos debajo de sus alas, pero no quisisteis. Y dice el Evangelio que Jesús dijo llorando, por cuanto no conocisteis el tiempo de tu visitación, tu casa queda desierta y no me volverás a saber hasta que tú no digas bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús fue crucificado, resucitó, se fue al cielo y unos años después en el año 70 los romanos invadieron, destruyeron el templo y en un proceso los judíos fueron esparcidos nuevamente por el mundo entero lo que se llama la diáspora. Jesús ahora se fueron los dos. El primero que se fue fue el Señor, después se fueron ellos y se quedó el Señor. Llega Jesús están los dos juntos ahora pero rechazan al esposo se separan la casa queda desierta porque Jesús se va al cielo e Israel se va a las naciones y la tierra quedó desierta hay una historia con Jerusalén los árabes se apoderaron hubo muchas guerras alrededor de 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 la tierra santa pero al final los árabes se quedaron los musulmanes con la tierra y los judíos fueron esparcidos hasta que comenzó el estado de Israel en mayo del 48 esa es la historia Dios le ha sacado provecho a esa dispersión que lo hablaremos cuando llegue su tiempo hago un repaso porque hace tres semanas no nos estamos comunicando yo quiero no quiero que ustedes pidan el hilo de los mensajes cuando Cristo venga ya Dios habrá hecho una obra con Israel y así como José cuando se presentó a los hermanos que no le conocieron pero él se reveló a ellos así Jesús José le dijo a sus hermanos que lo traicionaron no hay nadie en la Biblia que tipologice dice con más claridad el ministerio de Cristo como José traicionado por sus hermanos vendido a los extranjeros pero Dios usó a José lo usó y el faraón le entregó todo Egipto y administrando Egipto salvó a Egipto salvó las naciones y salvó también a Israel porque los 70 lo que era Jacob y su familia vinieron y José fue un redentor salvó a las naciones salvó a Egipto salvó a Israel después que lo vendieron Jesús hizo lo mismo lo vendieron a los romanos lo crucificaron se fue al cielo mandó a la iglesia al mundo entero entonces que hizo entonces la iglesia predicó el evangelio en toda nación tribu lengua y pueblo cuando la gente venía al faraón decía no vayan a José cuando los hombres van a Dios no 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 vayan a Jesús a él Salmo 2 le he entregado como herencia a las naciones Jesús es un tipo perfecto cuando los hermanos llegan allá José lo hace vivir una gran aflicción ustedes se recuerdan se queda con Simeón dice que le traigan a Benjamín y es el tiempo de angustia de Jacob sufre mucho Israel también va a pasar por una gran tribulación en los días finales pero después según Zacarías mirarán al que traspasaron y hemos traído las heridas estas son las heridas que me hicieron en casa de mis amigos hablando de Israel entonces Israel ahora lo va a reconocer en su segunda venida y va a decir Baruj Ta Hashem Adonai bendito el que viene en el nombre del Señor Amén y entonces esta vez nos reuniremos nosotros con Israel y con Jesús y no habrá nunca más dispersión todos los profetas hablan de ese tiempo glorioso mis amados pero nosotros desde el año 20 hasta aquí estamos viviendo una dispersión espiritual y pocos hermanos relativamente en el mundo han recibido esta revelación no han entendido lo que Dios ha hecho y yo creo que no no hay que ser muy iluminado la verdad solamente conocer un poquito a Dios y conocer las escrituras naturalmente todo tiene que ser por revelación para percatarnos de que la iglesia fue sacada de los lugares de adoración en el mundo entero y en la mayoría de los lugares en la tierra no se pueden congregar por lo menos todos ha habido un proceso y algunos lugares todavía no se pueden reunir podemos pasar por alto una experiencia como esta podemos atribuírselo a la casualidad a las circunstancias a factores naturales porque en otros siglos ha habido pandemias y va a haber en el futuro también porque mientras exista la humanidad eso es muy posible pero hay un pueblo entendido y ahí viene lo que Dios me dice que comparta con ustedes mis amados me decía el Señor ahí háblale a este pueblo y a a todo el pueblo que Dios quiere un pueblo entendido a Dios hay que creerle y Dios nos ha dado fe para creerle cuántos le creen a Dios estamos aquí porque le creemos a Dios comenzamos creyéndole la fe es la entrada la relación con Dios así lo dice el Nuevo Testamento viene la revelación y con la revelación viene la fe cuando entra la fe siempre ha sido así ya entonces Dios se revela y conocemos a Dios al conocer a Dios vamos profundizando el conocimiento relacionándonos con Él y ese proceso termina entendiéndolo yo veo el entendimiento como la madurez del conocimiento esa es mi mi deducción leyendo la Biblia hay quienes ponen primeramente el entendimiento y luego el conocimiento nadie puede nadie puede nadie puede conocer si no entiende yo creo que simultáneamente uno conoce entiende cuando conoce pero cuando el conocimiento se va profundizando y madura llega a ser entendimiento como lo he ilustrado muchas veces en mensajes en Isaías 43 Dios profetiza que en los últimos días y está hablando a Israel está hablando de la restauración dice que Dios en los últimos días va a desafiar a los hechiceros a los idólatras y aquellos que en el contexto de Isaías era a los a los que practicaban la adivinación la brujería los astrólogos que leían las estrellas y todas estas prácticas de adivinación agoreros etcétera y Dios ellos decían que ellos anunciaban el futuro y Dios dice que solamente Él anuncia las cosas nuevas solamente Él lo hace y dice en el contexto de Isaías 43 Dios dice desafía a los a los paganos brujos hechiceros etcétera para que y digan vamos ustedes anuncien las cosas que han de venir y Él los reta pero no es Él que lidia o pelea o disputa con ellos sino que llama a sus testigos y dice vosotros sois mis testigos dice Jehová y mis siervos que yo escogí antes de mí no fue creado Dios ni lo será después de mí yo me estoy saliendo del mensaje de hoy porque quiero andar por el Espíritu tengo hay bastante material de estudio pero quiero ser guiado por el Espíritu miren lo que dice ahí y vosotros sois mis testigos dice Jehová y mis siervos que yo escogí para que me conozcáis creáis y entendáis que yo mismo soy antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí vamos a leer los textos que siguen y después regresamos dice aquí yo yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve siguen yo anuncié yo anuncié no dijo que venía una pandemia no dijo Dios que venía un 9-11 yo anuncié y salvé e hice oír y no entre vosotros Dios ajeno vosotros pues soy mi testigo dice Jehová que yo soy Dios para ahí Dios desde el capítulo 40 está anunciando que iba a venir la cautividad está hablando de la cautividad de la dispersión solamente que Isaías vivió 150 años antes de la dispersión y desde el capítulo 40 hasta el 46 habla de de la restauración del proceso y profetiza esa es la gran virtud lo glorioso y grandioso de Isaías es tan poderosa las profecías de Isaías que muchos de los intérpretes dicen que hubo dos Isaías que ese fue otro que vivió en tiempo de Babilonia porque llama a Ciro el que dio el decreto para que regresaran en el 539 lo llama por su nombre y Dios le dice a Ciro yo te escogí tú eres mi ungido y dice cómo se iba a apoderar de Babilonia es increíble yo no tengo el tiempo para eso lo que quiero decir es que en el contexto está hablando de 150 años se está anunciando lo que venía que iban a ir todo lo que iba a pasar y cómo iban a regresar y habla de la restauración y habla habla de Jesús habla de de la venera de Jesús como nadie habló de Isaías y habla de la restauración final de Israel en los últimos días increíble la profecía de Isaías pero yo estoy aplicando acá yo anuncié y salvé e hice oír es una profecía 150 años pero hablando en el futuro como si fuera el presente el profeta o Dios se traslada 150 años y dice yo anuncié que venía una cautividad yo dije que iban a regresar y está diciendo yo anuncié y salvé e hice oír y no hubo entre vosotros Dios ajeno vosotros pues soy mi testigo dice Jehová que yo soy Dios dos veces dice vosotros sois mis testigos sigan con el versículo que sigue porque por ahí nos lleva Dios aún antes que hubiera día yo era y no hay quien de mi mano libre yo dice lo que lo que hago yo quien lo estorbará sigan porque vamos así dice Jehová redentor vuestro el santo dice vosotros dice a vosotros envié a Babilonia no han llegado todavía llegaron 150 años después e hice descender como fugitivos a todos ellos aún a a los caldeos en las naves de que se gloriaban ahora dice yo dice yo Jehová santo vuestro creador de Israel vuestro rey regresemos al versículo 8 y 9 en el contexto dice sacata al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos está hablando de Israel sigue diciendo ahora viene el desafío a los paganos congréense aún a todas las naciones ya no está hablando de Israel júntense todos los pueblos quien de ellos hay que nos den nuevas de esto o sea que anuncie las cosas antes que lleguen y que no hagas oír las cosas primeras presenten sus testigos justifíquense oigan digan verdad es párense ahí después que dice Israel oye Israel pueblo sordo y ciego y después habla todas las naciones y dice que vengan los brujos hechiceros los que dicen que leen los cielos y anuncian el futuro que vengan y digan hablen justifíquense otras palabras presenten los argumentos presenten nuestras pruebas nuestras señales con el carmelo con los baales entonces digan verdad es muestren las evidencias de que ustedes son los que anuncian el futuro ahora viene en el versículo 10 vosotros sois mis testigos y habla su pueblo dice Jehová y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis creáis y entendáis que yo mismo soy antes de mi no fue formado Dios ni lo será después de mi hay un pueblo hay un pueblo que era sordo y era ciego como tú y yo hay quienes ven y no ven oyen y no oyen y tampoco entienden se cumplen las cosas en sus narices las ven ahí cerca tan cerca que no pueden ver pero lo triste lo traumático si se puede usar esa palabra de esta situación es que esos que eran sordos y ciegos y que viendo no ven oyendo no entienden es el pueblo que Dios ha elegido para ser sus testigos testigos para que testigos para callar la boca a las naciones testigos para representar el poder de Dios y la providencia de Dios y las maravillas de Dios como lo hizo en Egipto a través de Moisés y con la vara de su poder así quiere Dios desafiar a las naciones desafiar a los pueblos si la iglesia que tiene la revelación que tiene ojos para ver oídos para oír y corazón para entender tuviera viviendo a la altura del momento histórico y profético y diría a un escatológico que estamos viviendo la iglesia fuera el testigo de Dios y miren ahí para que conozcáis creáis y entendáis y aunque ahí usa el conocer primero puede puede también usted puede establecer el conocer primero pero yo yo siempre veo y creer porque la fe es lo primero que usted recibe y después comienza a conocer a Dios pero lo último es entender uno cree uno conoce a Dios que se hace uno con él porque conocer es hacerse uno con él no es solamente tener información acerca de Dios sino conocer a Dios es hacerse uno con él fusionarse con él esta es la vida eterna que te conozcan a ti el solo Dios que se hagan uno con él y en ese proceso de conocer uno llega a entender Jesús habló mucho de entender no les hablo como a siervos porque el siervo no sabe lo que hace a su señor les hablo como amigos porque todas las cosas que el padre me dio yo se las he comunicado a ustedes para que las entiendan y Daniel habla de los entendidos y dice que los entendidos de Jehová se esfuerzan y en el 12.1 no me cambien el texto en el 12.1 de Daniel Daniel dice que los justos van a ser como el firmamento en toda su su refulgencia los que enseñan la verdad al pueblo los entendidos de Jehová se esfuerzan entender para mí es el proceso de conocer llevado a la madurez yo tengo 43 años de relación con mi esposa yo les he contado que hubo tiempo cuando teníamos 10 o 15 que ella me decía a veces medio frustrado me decía parece mentira 15 años conmigo y tú no me conoces quería decir que ciertas cosas de ella que yo no conocía y yo les he dicho a ustedes que yo no puedo entender a una mujer primeramente porque no soy mujer porque nunca he tenido una menstruación y porque nunca he parido un hijo porque entender mis amados es una palabra muy profunda entender es más que hacerse uno es cuando uno ya desaparece y ya uno piensa como el otro que eso es lo que Dios dice de Adán y Eva que eran una sola carne ya no son más dos es una sola carne que hermoso es entender a Dios que uno sabe porque Dios está haciendo eso no simplemente lo conoce yo sé porque Él lo está haciendo me reveló que lo iba a hacer ahora yo veo el cumplimiento de lo que iba a hacer pero en el proceso llego a entender porque Dios lo está haciendo y de tal manera lo entiendo que yo participo como si el plan hubiera se hubiera originado en mí como si yo hubiera sido el inventor del plan y llego a identificarme tanto con ese plan con ese propósito que no solamente lo defiendo se convierte en mi vida misma para ejecutar esa palabra que bueno es entender yo no sé si me comunico no es simplemente saber que Dios va a hacer algo es entender porque lo está haciendo y no simplemente entender el porqué para poder explicarlo sino que yo llego a ser parte de ese porqué llego a ser parte de ese propósito de Dios como se hubiera se hubiera originado o gestado en mis pensamientos en mi mente y ahí quiere llevarnos Dios nadie puede ser testigo si no pasa por ese proceso en el Nuevo Testamento que se usa tanto la palabra testigo que ahí viene la palabra mártir martureo que es un testigo de Cristo Juan decía las cosas que hemos visto y oído vieron nuestros ojos oyeron nuestros oídos y palparon nuestras manos acerca del verbo de vida son las cosas que nosotros les anunciamos vimos oímos y palpamos se está refiriendo a los doce como testigos de Cristo Pedro dice estuvimos con él en el monte santo después de la resurrección cuando los ojos se abrieron en el proceso con Jesús Jesús anunció muchas cosas y estaban vedadas ellos no las entendían pero después de la resurrección entendieron si nos anunció la cruz si todo estaba claro porque no entendimos después de la resurrección no solamente entendieron que él anunció estas cosas y ellos fueron testigos de su cumplimiento sino que ahora entendían por qué era necesario y salieron en el libro de los hechos testificando era necesario que el Cristo padeciera era necesario que fuera manifestado a Israel era necesario que fuera rechazado por el pueblo era necesario que fuese predicado a los gentiles era necesario ahora se vieron a cara descubierta como un espejo la revelación entendieron hay una anécdota de la hermana Helen Keller era una hermana que vivió en el siglo XIX que era sorda muda y ciega oiganlo bien sorda muda y ciega así nació un hogar cristiano y una hermana con el don de Dios logró comunicarse con Helen era parecido un animal una persona que no ve no oye ni habla era terrible y esta hermana de Massachusetts logró comunicarse con Helen Keller esa Helen Keller escribió libros perdón escribió sin libros pero escribió himnos que están en el en el en el evangélico algunos siendo ciega hay una anécdota de que cuando el pastor trató de comunicarse con ella hablándole de Dios ella le responde yo lo conocía no yo no lo había visto pero yo lo conocía porque internamente lo conocía sin haberlo visto pero estoy hablando de Helen Keller porque Helen Keller como era sorda muda y ciega alguien le dijo Helen verdad que es triste no ver y ella contestó más triste es tener ojos y no ver y espiritualmente es así hay algo que a mí siempre me ha intrigado y Jesús Jesús repitió esto en todos los evangelios que hablaba por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan como es posible lo repite y cita Isaías cita Isaías y dice en parábolas voy a hablar a este pueblo para que no me entiendan y no se conviertan a mí eso es fuerte así lo dice Jesús hablaba por parábolas y se iba y los dejaba así nublados y después aparte venían los apóstoles Señor explícanos la parábola a veces se enojaba tampoco ustedes tienen entendimiento fuerte Jesús esperaba que el que oyera entendiera por eso hablaba con parábolas tan sencillas pero a la vez tan profundas y preguntaron los apóstoles porque les habla por parábolas y él responde para que viendo no vean y oyendo no entiendan porque este pueblo tiene ojos y no ven oídos y no oyen corazón y no entienden son de dura servicio en otras palabras al que no quiere ver Dios no le revela nada el que no quiere ver Dios le cierra los ojos o se los deja abiertos pero se los nubla para que no vean el que no quiere oír Dios le cierra los oídos pero el que quiere ver Dios le abre los ojos el que quiere oír le abre los oídos y el que quiere entender le abre el corazón dar un aplauso al Señor amén Dios se revela para que seamos tus testigos hay una incógnita grande porque el Dios que hizo los cielos y la tierra aunque ese espíritu se hace invisible porque la mayoría de los seres humanos no creen en él porque dice que no lo no lo pueden ver pero él nos dio una manera de nosotros verlo y comunicarnos con él a través del espíritu a través de la fe y a través de las escrituras de la revelación pero Dios Dios se oculta Dios se oculta ¿por qué Dios se oculta? ¿cuál es el propósito de Dios de ocultarse? pero Dios se oculta aquellos que son indignos de él que son indignos de la revelación aquellos que no tienen corazón para relacionarse con él Dios no se desnuda delante de todo el mundo como ningún ser humano con vergüenza se desnuda delante de todos una persona se desnuda delante de la esposa del esposo de un amigo una amiga posiblemente pero no se desnuda delante de todo el mundo es intrigante que Dios vea a los seres humanos llorar diciendo Señor revelate y Dios no responde aparentemente aunque ya Dios dice tienen las escrituras y dice Jesús tienen a Moisés tienen a los profetas tienen las escrituras yo estoy hablando como nos gustaría verlo constantemente como se ve fuera diferente y ustedes creen que si Dios viniera aquí mandar a ángeles la gente la gente se va a convertir porque ve ángeles mis amados cuando alguien no tiene corazón no importa saben ustedes cuál fue el error de Elías Elías pensaba que si Dios hacía descender fuego del cielo en el carmelo y consumía el holocausto con el fuego en el momento que se lo pidió que Israel se iba a convertir porque el desafío a los baales y dijo el Dios que haga descender fuego ese es Dios y todos aceptaron el reto el desafío los baales y los hijos de Israel los baales se alcanzaron de bocear y no pasó nada pero vino Elías y Dios dijo va vuelve corazón de este pueblo a ti baja fuego del cielo y muestra que solo tú eres Dios en Israel y vino fuego del cielo y lamió todo increíble y Elías dijo ya y el pueblo comenzó a decir Jehová es Dios Jehová es Dios Jehová es el Dios Jehová es el Dios y están todos convertidos ya ya con eso basta con eso basta como si no hubiera pasado nada saben ustedes cuál era el dolor de Jesús porque se ponía así que no quería revelar más y le decía a la gente mira no se lo diga a nadie caramba mira no se lo diga a nadie usted si hiciera un milagro le gustaría que todos sepan pero Jesús no se lo diga a nadie vino y hablaba por parábolas para que la gente no entendiera pero a los doce y a los y a los que estaban cerca como en el sermón del monte dice que subió y habló a sus discípulos a sus discípulos me imagino que a ese pueblo que no solamente eran los doce los doce los setenta que fueron enviados en un grupo más que los seguía siempre de corazón él los conocía a esos Jesús les explicaba las parábolas y aún se enojaba con ellos generación infiel hasta cuando van a entender Jesús dijo ustedes saben cuando va a llover ustedes ven ciertas señales ciertos fenómenos en los cielos y ya saben que va a llover pero es hipocresía conocer las señales de la naturaleza y no entender las señales de los tiempos Jesús dijo hipócritas como ustedes saben cuando va a llover y no saben que Dios está entre ustedes viendo milagros señales maravillas les resucito muertos le abro los ojos a los ciegos limpio a los leprosos y ven todos los milagros y todavía me están diciendo que haga señales dice a esta generación perversa no le será da ninguna señal sino la señal de Jonás profeta y así como Jonás duró tres días y tres noches en el vientre del pez el hijo del hombre el hijo del hombre estará tres días y tres noches en el corazón de la tierra está hablando de la resurrección pero quienes creyeron en la resurrección aún los discípulos no creyeron al principio tuvo que aparecerse Jesús a ellos y hay quienes dicen que no somos incrédulos tuvo que decirle a Tomás mira mete la mano acá mete la mano acá Dios mío el error de Elías era creer que haciendo descender fuego del cielo iba a convertir a un pueblo que no tenía corazón es mentira no se puede es imposible esa es nuestra crisis no tenemos corazón para Dios y yo no estoy hablando de ustedes solamente estoy hablando de la iglesia en general pero lo irónico lo contradictorio de la iglesia es que la iglesia ha nacido de nuevo sin número un porciento no se cuantos pero muchos y el que nace de nuevo se sobreentiende que tiene fe entiende a Dios tiene la capacidad para para entender a Dios y conocerle hoy me viene por el espíritu las palabras del Señor tan necios sois yo diría tan ciegos somos tan sordos somos el ver a Dios el oír el oír a Dios el entender a Dios es una gracia es una bienaventuranza pero Dios exige que todo aquel que recibe la revelación y la capacidad para verlo conocerlo y entenderlo cumple el propósito con el cual Dios por gracia se revela porque ninguna gracia es para distinguir a nadie la gracia distingue pero no fue dada para distinguir la gracia fue dada con un propósito amén Moisés no recibió ese poder para hacer milagros para Dios decir Moisés nadie hizo más milagros que él Dios no le dio la gracia de la potencia de su diestra a Elías para que se destacara como el más prodigioso de los profetas había un propósito en un tiempo de apostasía Dios no eligió al perseguidor y blasemo Saulo de Tarso para distinguirlo como él dijo yo era el peor de los hombres y llegué a ser el primero que fui recibido en misericordia no lo hizo en vano él dijo porque él dijo para para que los gentiles vean en mí vean en mí vean en mí alguien que según mi estado no tenía esperanza estaba desahuciado pero la gracia me alcanzó y ahora yo soy un ejemplo un prototipo de que no hay nadie que no tenga remedio si Saulo el blasemo perseguidor fue salvo cualquier judío se puede salvar si Saulo se salvó cualquier judío se puede salvar cualquier pecador se puede salvar eso fue lo que Dios quiso decir a través de Pablo pero Pablo entendió que la gracia no era en vano que la gracia nos hace deudores 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 soy a judíos y a gentiles a todos soy deudor ¿creen ustedes que Dios nos eligió amanecer de la esperanza como casa profética y por más de 30 años nos ha usado para anunciar las cosas que han que pasaron y han pasado en esta nación y en las naciones y hemos ido a las naciones a profetizar y las cosas se han cumplido con tremenda esa actitud he ido a Europa recuerdo y anuncié lo que iba a pasar en Francia y unos meses después pasó en Francia los hermanos en España son testigos otra vez hace unos años fui a Chile y dije todo lo que va a pasar en Chile el día después como he ido a otros países y ha anunciado mis amados si no lo estoy diciendo para pretender y presumir nada sino por la bendita gracia que tiene que tener un propósito ¿por qué nos hace ver que vendía un 9-11 con insistencia y luego nos explica por qué mientras nuestros hermanos tienen años que no se pueden reunir nosotros solamente duramos cuatro meses en reunirnos luego nos consiguen un lugar amplio y hay quienes han tropezado con este lugar porque no entienden no entienden porque se fijaron simplemente en las letras de una profecía y no vieron más allá que las letras y yo los bendigo porque no los juzgo los bendigo pero mis amados el que camina de Dios tiene que abrir su corazón amados la Biblia habla de tener un corazón ensanchado delante de Dios dejemos la estrechez de corazón la gente cuando le quiere decir bruto estúpido abre tu mente yo aprendí de un chico como de 8 años que le dijo a su hermana de 14 ¿y cuándo vas a exterenar tu cerebro? tenía como 7-8 años y le dice a la hermana de 14 ¿cuándo vas a exterenar tu cerebro? una persona insensata le decimos una mente estrecha pero yo prefiero tener una mente estrecha y no un corazón estrecho porque yo he visto he visto jóvenes niños con trastornos emocionales discapacitados y adoran como ninguno de nosotros y alaban como ninguno de nosotros y sirven a Dios de una manera tan sana tan hermosa no tienen dañado el corazón hasta cuándo Dios hablará y no se le entenderá Dios Dios nos eligió para ser testigos para desafiar a las naciones decir a a a los paganos que el Dios de Israel es Dios y que él anuncia las cosas no para apelar a la curiosidad de nadie porque Dios no hace milagros para impresionar a nadie como hacen los magos sus trucos delante de las multitudes para impresionarlos Dios no hace milagros para impresionar a nadie cuando hace milagros es para revelarse manifestar algo revelar algo engrandecer su nombre manifestar su misericordia su salvación hay una un sentir en el corazón de Dios estoy viendo un propósito de Dios estudio medito durante toda la semana tengo un montón de información llego ahí y me dice este es el mensaje y a veces aquí arriba como lo está haciendo últimamente y los también pasa lo mismo los jueves me siento ahí ya preparado el mensaje con miedo abre la boca y se va Dios por otro otro camino y cuantas palabras hermosas nos está dando creen ustedes que eso simplemente para distinguirnos para que digan ah que pueblo como Dios nos ama no vive Jehová que daremos cuenta por cada palabra que salió de su boca y yo tiemblo no crean ustedes que yo le estoy tirando a ustedes un reto como este y me echo a un lado como que esto no es conmigo no Dios sabe cuanto me mortifico porque sé el compromiso que es hablar en un tiempo donde hay tantos sordos y mudos y ciegos hablar la palabra y que no se entienda que no se entienda esto que voy a decir ya lo he dicho muchas veces y lo dije desde el principio cuando termine esta pandemia y lleguemos a la normalidad que no sé si va a seguir siendo normalidad van a ver los asientos y van a ver a muchos que estuvieron con nosotros y no van a estar con nosotros pero no solamente en el amanecer en todas las iglesias pero vive Jehová que vamos a ver a muchos otros que van a venir por causa de lo que Dios hizo amén cuando somos sabios delante de Dios y no entendemos algo que Dios está haciendo como Dios ha dicho lo mejor es guardar silencio en la presencia de Jehová inquirir indagar con lágrimas pidiendo revelación a Dios porque el sábio y entendido que camina con Dios jamás va a dar un paso si no sabe hacia donde va me comunico usted no va a ser ni así si usted camina con Dios me voy a parar donde Dios se pare y voy a dar el paso justamente donde donde él dejó sus huellas pero no caminaré a tientas como los ciegos al azar como el que no sabe donde va fortuitamente como el que está confundido no no mis amados Dios es el invisible que se ve como se reveló allí a Ismael y Agar el viviente el viviente que se ve el viviente que se ve ese es Dios Dios requiere mis amados que los que han recibido la revelación y tienen la capacidad como nosotros para ver entender ver oír y entender respondamos de acuerdo a lo que Dios quiere lograr con esa revelación yo no tengo la solución toda mi oración todos estos meses ha consistido en decir Señor tú sabes que sin ti nada podemos hacer tú sabes que si tú no intervienes no haremos nada y en otras palabras le he dicho a Dios cuenta conmigo pero no dependa de mí eso me lo revela ahora mismo porque porque he tratado estoy tratando de decir lo que yo le digo en oración para mi espíritu en otras palabras I am here yo estoy aquí ¿qué fue lo que yo dije? cuenta conmigo pero no dependa de mí en otras palabras yo me dispongo pero si tú no intervienes no podré hacer nada pero por dentro arde como un volcán en erupción mi espíritu diciendo Dios mío sácame y sácanos de la inercia haz que nuestro entendimiento no sea pasivo sino activo Dios mío haz algo arrebátanos arrebátanos sacúdenos estremecenos haz que caigan las escamas de los ojos mete mete tu saliva en mis ojos y como hiciste con el ciego y hazme ver cambia como hiciste con Saulo de Tarso haz que caigan las escamas los impedimentos de mis ojos para llover como pasó con los apóstoles recibieron el poder el de nuevo hay que orar a Dios por eso mis amados tenemos que hacer más que orar por los caídos que yo dije hay que hacer más que orar por los caídos hay que orar por los caídos quienes son los caídos aquellos hermanos que yacen en enfermedad que están incubados que han contraído el virus mortal letal hay que orar por ellos hay que orar por los deudos los que han pedido a seres queridos hay que identificarse eso es parte de lo que Dios quiere pero no es lo único que Dios espera de una iglesia que recibió la revelación pastor y que hay que hacer consultale a Dios porque yo no lo sé porque no sé si la obra va a ser individual o colectiva pero algo tiene que acontecer algo tiene que acontecer puede ser puede ser que en lo natural la vacuna sea una posible solución si no absoluta relativamente no lo sé no lo sé si Dios va a seguir el efecto dominó no lo sé y por qué no lo sé si lo anuncié bueno porque estamos orando para que no suceda y si estamos orando estamos esperando un resultado Dios muchas veces se enoja y después tiene misericordia dice que va a hacer algo y después no lo hace no porque no quiere cumplir sino porque se compadece porque estamos orando para que se compadezca yo necesito a Dios hoy como nunca necesito a Dios necesito a Dios parte de lo que tenía aquí es que veo que Dios anuncia que para que termine la dispersión tiene que haber un cambio de corazón o sea tiene que haber arrepentimiento y tiene que haber conversión pero eso él lo logra a través de una aflicción por ese padecimiento de ser humillados por los enemigos ver a los enemigos poseer todos los bienes quemar las propiedades violar a las vírgenes llevárselas como cautivas a las a las mujeres y a los jóvenes para que sirviesen al rey de Babilonia y ver el templo de Dios quemado y después todo lo que sufrieron las humillaciones en Babilonia toda esa aflicción fue lo que hizo que 50 mil regresaran estábamos en Isaías 30 escuchen Isaías 30 solamente un versículo versículo 20 bien que os hará el Señor pan de congoja y agua de angustia con todo tus maestros nunca más te serán quitados sino que tus ojos verán a tus maestros amados Dios nos hará comer pan de congoja y agua de angustia y eso está donde quiera que hay restauración van a ver cuando si Dios nos permite estudiar que antes de Dios hacer la obra para regresar a su pueblo de la dispersión y producir ese cambio de mente de corazón él usa el quebrantamiento dio la palabra el quebrantamiento el salmista decía extraviado estaba yo hasta que tú me quebrantaste antes de la gloria viene el abatimiento y Dios nos ha afligido este año el año de más aflicción ha sido este año para nosotros estoy hablando del 20 y hasta aquí nos ha quitado tres ministros hermosos preciosos y jóvenes y otros hermanos que servían y otros que no eran generalmente líderes o servidores pero eran siervos de Dios pero no solamente nosotros en todas las iglesias ha habido hermanos que han muerto casi todas ha habido aflicción ha habido aflicción porque estamos confinados presos estamos experimentando depresión debido a que no podemos ni salir a un restaurante con la familia a un parque donde queríamos el temor nos tiene también y por someternos a las reglas de los gobiernos estamos padeciendo esta situación Dios está usando la aflicción y la va a seguir usando hasta que termine porque estoy diciendo esto en este preciso momento esto estaba en lo que yo iba a estudiar con ustedes pero ahora en este momento ahorita como dicen algunos países lo estoy diciendo por otra razón Dios usa el quebrantamiento y amén pero yo le digo a Dios Señor yo no quiero que el entendimiento mío mi reacción mi regreso a ti mi restauración después de la dispersión sea el resultado de haber padecido de haber pasado por una aflicción yo quiero servirte con alegría yo te quiero servir voluntariamente en el día de tu poder yo no quiero esperar que haga una crisis para que se me revele que yo estoy mal que no estoy haciendo bien no siempre debe ser el quebrantamiento el instrumento de Dios porque no es la bondad de Dios porque no es la bondad de Dios porque no es el amor de Dios porque no es la gratitud como reacción a la misericordia de Dios en nuestras vidas porque tiene que ser un padecimiento eso le he cuestionado a Dios de Señor yo quiero que tú me lleves a lo que tú quieres más yo como mensajero pero yo no quiero que sea el resultado de caer en un hospital encubado y salir de una crisis para después venir con pensamientos reflexivos no mil veces no quiero amarte con todo mi corazón con toda mi mente con toda mi fuerza con toda mi alma siempre siempre en las pruebas y en la gloria entiendo porque Dios usa el padecimiento porque somos así nuestra carne es así como estoy estoy estudiando los jueves Dios tiene que sacarnos de esta dimensión de vida tiene que sacudirnos y muchas veces cuando perdemos esas cosas en las cuales confiamos de las cuales dependemos para ser felices o para tener prosperidad o paz o bienestar porque tiene Dios que quitarnos los bienes y volvernos pobres para que seamos para que seamos ricos en fe porque tiene Dios que someter mi cuerpo a un padecimiento de hospital o de una crisis de enfermedad extrema para llevarme para llevarme a entender a humillarme y agradecer a Él o no dice la Biblia que llegará la hora en el Salmo 110 que hay un pueblo que se va a someter a Dios voluntariamente en el día de su poder no un pueblo no un pueblo que Dios lo conduzca como como el que está el que está pastoreando cabras que tiene que dar palos para llevarla por el carril no o esas ovejas ostinadas no es así no es así tiene que llegar la hora y va a llegar la hora donde Dios va a preparar un pueblo que no va a tener que padecer para servirle a Dios como es digno de Dios tiene que llegar la hora donde Dios está en un pueblo que no tiene que caer y pasar por la caída y levantamiento para tener una experiencia con Dios eso debe cesar ya mis amados y lo pido para mí primero lo pido para mí estoy hablando en el nombre de Dios estoy hablando como si Dios hablara por medio mío no estoy hablando de mi experiencia porque es la misma de ustedes no estoy hablando como el que tiene al que lo ha alcanzado y lo ha logrado y entonces viene a enseñarles a los que no lo han logrado sino uno que copartícipe con ustedes del estado espiritual pero que no se conforma que está inquieto quien dice no puede ser no es posible no me resigno no me someto a esto yo conozco lo que Dios quiere conmigo y eso es lo que yo quiero lo que Él quiere conmigo amén no sé si me comunico óigame Dios en este día y tenga misericordia de su sierva Juan Radamés Fernández y de este pueblo que me ha dado a pastorear y de aquellos hermanos con quienes nos ha unido en las naciones pero basta ya mis amados basta ya basta ya las migajas no son para los hijos sino el pan no son migajas no somos perrillos somos los hijos del Rey comamos el banquete del Rey saboreemos el gusto de lo eterno somos los herederos nuestra es la victoria de la fe hemos recibido fe no solamente para ser salvos sino para vencer la carne al diablo y al mundo dale un aplauso al Señor amén amén yo quiero ser un varón con los ojos abiertos yo quiero ser un varón con los oídos abiertos yo quiero ser un varón con el corazón abierto crecido para Dios corazón amplio para Dios corazón amplio amplio tan amplio que Dios quepa en mí tan amplio que su palabra quepa en mí no quiero ser escaso no quiero tener la limitación adánica quiero que Dios ensanche mi corazón pero que no no se ensanche porque cuando cuando el corazón no se ensancha para Dios se ensancha para el orgullo y hay gente que tiene el corazón grande pero grande grande de altivez de arrogancia pero los los humildes lo tienen amplio en otras palabras el corazón está tan abierto que no hay nada que Dios quiera ser por misterioso que sea que no quepa por grande que sea que no quepa todo lo que es digno de Dios debe caber en nuestros corazones y todo lo que no es digno de Dios no tiene entrada en nuestro interior comenzé diciendo que Dios no abre los ojos al que no quiere ver no abre los oídos al que no quiere oír no abre el corazón al que no quiere entender pero aquellos que gimen y claman de día y de noche que están descontentos que propugnan el descontento espiritual que no son laudicenses que no dicen yo estoy bien no tengo necesidad de nada aquellos que no tienen un corazón conformista limitado amplitud de corazón esta es la respuesta de Dios bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos no serán avergonzados ni chasqueados los que los buscan los que buscan a Dios de corazón no sé cuándo pero Dios llegará llegará a tu vida llegará a la mía pero hay que preparar el camino Isaías 40 lo que está muy altivo muy elevado debe bajar para hacer una calzada para que Dios pase para hacer un camino y lo que está muy bajo muy apocado debe subir al mismo nivel de esa calzada o ese camino y lo que está muy torcido debe enderezarse porque recto es el camino del Señor y lo que está sucio debe limpiarse porque su camino es un camino de santidad y de verdad no serán avergonzados los que en él confían Dios no dejará sediento a un pueblo que clama por aguas vivas en el desierto abrió la peña a nosotros nos ha abierto a Cristo que es la la roca de los siglos para mitigar nuestra sed saciar nuestra hambre de él el profeta Mos dice aquí vienen días dice el Señor Jehová en los cuales enviaré hambre a la tierra no hambre de comer pan ni de beber agua o cualquier otro líquido sino de oír la palabra de Dios vendrán del norte del sur del este y del oeste buscando la palabra de Dios y no la encontrará pero hay un pueblo que será saciado ven y quieren ver más oyen y quieren oír más entienden y quieren entender en plenitud porque pertenecen al Dios pleno oremos Padre bendito Dios eterno tú has querido decir lo que lo que dijiste te presté la boca y dijiste lo que tú quisiste decir la verdad nos amas lo estoy mirando con los mensajes pero si tanta gracia me llena de temor porque yo sé que cuando abunda la gracia abunda la demanda la gracia aunque es gracia en otras palabras es gratis pero tú demandas que se pague un precio no para comprar la gracia sino para cumplir la gracia para cumplir el propósito de la gracia Dios mío ayúdanos a entender humillo mi corazón delante de ti Dios mío no soy mejor que mis hermanos estoy en la misma condición y en el mismo proceso pero también con la misma necesidad te necesito Dios te necesitamos Dios cuenta con nosotros Señor estamos dispuestos estamos dispuestos Señor pero no dependas de nosotros tú tienes que intervenir nadie es fuerte por su propia fuerza no lo lograremos si tú no lo haces nosotros no somos el líquido somos simplemente la vasija trae el líquido trae oh Dios el líquido de la gracia porque lo que está lo que está dentro del vaso la excelencia no es nuestra es tuya nosotros simplemente somos el vaso el vaso se dispone el vaso se limpia tú haces el resto en mi aquí yo y este pueblo pidiendo misericordia pidiendo una intervención rápida poderosa trascendente no solamente pido por estos sino por todos aquellos que me escuchan y me escucharán escucharán esta palabra en el futuro Dios mío Dios mío no te canses de hablar y no nos cansaremos de escuchar pero te estoy pidiendo que la palabra tiene que ser transformadora la palabra tiene que ser ungida tiene que ser demandante tiene que ser más que un impacto tiene que lograr aquello por lo cual tú le envías levantemos nuestras manos al cielo y pidamos misericordia mis amados limpiémonos de toda inmundicia de carne de pecado santifiquémonos hoy en la verdad de Dios Señor Señor mira Jesucristo mira a nuestra ofrenda Jesús mira a nuestro sacerdote Jesús mira a nuestro sumo sacerdote Jesús mira a nuestro mediador Jesús mira a Jesús nuestra justicia míranos en él y no en nosotros míranos en él pero por medio de él y para él haz con nosotros aquello para lo cual fuimos alcanzados por su gracia y su salvación enos aquí Dios mío en febrero del 2021 veinte siglos después que te fuiste al cielo el espíritu y la esposa dicen ven ven Señor Jesús queremos que hagas la obra en la iglesia queremos que tú hagas la obra en las naciones en los perdidos queremos que tú añadas a los que han de ser salvos queremos que te vuelvas a Israel a hacer lo que tú has determinado mira tu obra en medio de los tiempos y hazla conocer Dios mío envía ayuda desde el santuario envía ayuda desde lo alto esperamos tu intervención que es lo único que nos salvará de esta situación de este estado espiritual Dios mío somos la sal de la tierra somos columna evaluarte de la verdad como iglesia somos Jehová Dios la luz somos el instrumento tuyo pero sin ti nada podemos hacer ayúdanos Dios ayúdanos Dios no queremos que nada que tú nos hayas hablado o hayas hecho a nuestro favor o con propósito se pierda por nuestra indolencia por favor ayúdanos en ti confiamos tú eres bueno tú eres generoso tú eres perdonador tú no llegas tarde tú tienes un tiempo perfecto para hacer las cosas prepara nuestros corazones prepara el camino Dios y haz la obra por favor por favor escúchame esta oración si no he orado como debo de orar pido a Jesús que ore por mí en lugar mío y en lugar de nosotros para que tú oigas lo que tú quieres oír de nosotros pero que no tenemos el entendimiento para orar como es debido sálvanos de esta situación y haz que seamos ese pueblo como la primera iglesia que hizo lo que había que hacer por favor por favor no nos dejes solos no nos dejes a las expensas de nuestras fuerzas y nuestra disposición te necesitamos en el nombre de Jesús yo oro por ti mi hermano mi hermana lo mismo que pedí para mí para esta congregación pido para ti que Dios tenga misericordia que te haga entender que Dios intervenga a tu favor que obra en ti y haga en ti lo que Él quiere hacer que Dios te limpia como vaso y ponga su excelencia en ti y como movilizó aquella primera iglesia hasta llenar la tierra de su gloria así lo haga en esta generación por medio de ti y de nosotros que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús aleluya amén amén y amén este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga nos despedimos nos despedimos a la próxima nos despedimos a la próxima